La distancia Cuando no hay nada detrás Todo a nuestro lado Parece cambiar Me he equivocado tantas veces Que no sé cómo empezar Los procesos siguen Pero nada arranca ya Yo solo sé que están nerviosos No necesitan disparar Nadie va a enviarnos Ninguna señal Podríamos seguir diciendo Pero no podemos tardar Dime que construyes Se acabó el impas